¿Qué es el peronismo? No, en ninguna forma. El peronismo nuestro no es un peronismo paralelo. Nosotros formamos parte del grupo Afirmación Peronista, el que conjuntamente con el general Miguel Ángel Iníguez y el empresario Diguero, hemos fijado con toda claridad nuestra posición en el proceso político argentino. Entendemos, dentro de la variedad de matices que tiene el peronismo, que nosotros adoptamos una actitud de defensa de las líneas doctrinales del movimiento. Perón no pretende nada a nivel personal. No le interesa ni el uso de uniforme, ni el título del grado, ni sus emolumentos como expresidente, ni todo el oro del mundo, es decir, que ni su pasaporte. Es decir, que a Perón lo que le interesa es que se le solucionen los problemas al pueblo. Por otro lado, esa es la última ratio de Perón. Es decir, que todos aquellos que piensan de que se puede negociar con Perón en función de sus apetencias personales, están profundamente equivocados. ¿Y cuáles son las soluciones para el pueblo que Perón pretende, doctor? ¿Se pueden sintetizar en cuatro o cinco objetivos básicos? Bueno, fundamentales. Perón sostiene que él va a hacer lo que el pueblo quiera. El pueblo sabe perfectamente bien, con toda claridad, cuál es el sentido de la palabra liberación. Sabe perfectamente bien cuál es el sentido de la palabra dependencia. En función de la dependencia, en función de la dignidad y en función de la liberación, están los postulados fundamentales de una política. Podemos ser un poco más concreto, doctor Michellini. Aquí el delegado de Perón, el señor Paradino, ha insistido, como otros dirigentes de los que participan de la coincidencia denominada la Hora del Pueblo, en que es imprescindible que el gobierno vea a conocer las fechas. Esa insistencia se ha reiterado en cuatro o cinco oportunidades, aparentemente sin que hayan logrado sus objetivos. ¿Perón tiene en mente algún tipo de plazo o de fecha para el desenlace electoral de este proceso? Entiendo que sí, porque Perón no puede reducir ninguna de las posibilidades que se crean. Además, él sabe perfectamente que los enemigos del pueblo, desde el año 55, han venido estableciendo distintas premisas para encontrar salidas que todas fueron frustraciones. En esta oportunidad, Perón tampoco quiere caer en una nueva frustración. Entiendo que la limitación de los plazos, que en todo caso no podrán pasar nunca del año 72, están dando las pautas ciertas para lo que Perón quiere. 72 para la entrega del poder. Para todo. ... ... ...